Y la vemos, yo la veo como muy desarmada y como que me da como pena porque no sé si tendría que estar haciendo esto, si debería estar haciendo esto. Es muy interesante todo este planteo porque la mayoría de los artistas, ya sea escultores, pintores, cantantes, músicos de todo tipo, canalizan su dolor, su angustia o su tristeza de una forma teóricamente saludable, que es a través de las canciones, a través de las exposiciones pictóricas, etc. Yo creo que esta es una canalización que está haciendo ella en este momento a través de la música, pasó hace poco tiempo con Shakira que también utilizó toda la separación como una forma de canalización y además con un alto nivel de rentabilidad, pero lo que vemos en esas imágenes del video, si ustedes se dan cuenta, si observan un poquito, primero, el baño. El baño es un lugar absolutamente íntimo para los adolescentes, para la gente en general, es un baño, es el reducto, el baño es el reducto de la intimidad y ella está dando vueltas permanentemente en el baño. Hay otro video donde está sentada en el inodoro con la tapa baja. Es muy simbólico. A mí me da la sensación de peligro, ¿no? Muy simbólico. Está muy delgada, sumamente. Siempre fue delgada. Perdón, te quiero interrumpir un segundo. Lo del baño, el rock de los 60 ya, más, ¿viste? Charlie García, ¿qué sé yo? Ya creo que hemos visto todos a los artistas en el baño. De nuevo, nada. ¿Viste? De eso está copiado y está pensado. Sí, pero él habla de otra cosa, me parece de la manera. Yo hablo de la realidad y de la venta. Yo te entiendo, Lau, pero me parece que él está hablando, y no lo voy a interpretar al psicólogo, pero de la manera en la que ella se presenta justamente en ese lugar de tanta intimidad como es un baño. Y por el otro lado, también piensen que la emoción... Hay seis emociones básicas darwinianas, ¿no? Que es alegría, tristeza, sorpresa, miedo, etc. Enojo. Enojo, ira. En este caso, la tristeza lo que permite es una introspección, es estar metido para adentro. Entonces está utilizando el baño con todo un discurso absolutamente introspectivo, está metiendo a la familia, está hablando de ese impacto que tiene, y es cierto lo que vos decís, Florencia, porque ¿tanto impacto puede tener un hater en la vida de esta persona? Yo quería hacer una piensa. Impacta, perdón, impacta por la atribución que ella le da. Claro. Las cosas no son en sí mismas, sino la atribución que nosotros le damos a las cosas. La instalación de uno en este lugar de víctima, y no lo digo de una forma peyorativa, me refiero a lo siguiente. Cuando uno se pone en un lugar de víctima es cuando siempre responsabiliza al exterior de lo que nos sucede, ¿no? Y eso nos impide de poder profundizar y salir de esa situación en la que estamos. Yo lo que veo en todas estas canciones, estas letras que estamos viendo, analizando y escuchando, es que está puesta siempre la mirada de la responsabilidad sobre los demás. Y no veo que ella diga, bueno, a ver, yo me estoy exponiendo a esto o le estoy haciendo caso a lo que sucede en las redes sociales. Entonces la veo en un lugar de profunda depresión o oscuridad. Digo, ¿está bueno que ella se siga exponiendo cuando todavía evidentemente no está pudiendo revisar más allá? Bueno, si yo tengo que ser crítico con respecto a esta posición, podría decir, creo que lo más importante que ella busque un espacio terapéutico y trabaje en un espacio íntimo su problema. Me parece que hacer semejante denuncia y exposición no está bueno porque también... Amplifica todo lo que está viviendo. Está entrando en un circuito muy peligroso porque si ella fue impactada por un hater, en este caso que le dio una atribución tan espantosa para su vida, está también en este momento dándole letra a cantidad de hater como para qué... Y aparte también a este momento, porque ella habla en general de todo, los que opinan de su vida, porque la verdad que es una figura pública y claramente tiene que ver con eso. Pero a mí lo que me llama la atención es que quizás esto también, hablando de intimidad, es algo que creo particularmente debería haberlo hecho así, en la intimidad absoluta, porque si vos ves, me parece que ella va dejando muchas pistas a lo largo de este tiempo. ¿Qué quiero decir con pistas? Si uno ve los diferentes cambios de look que tuvo cuando... Nosotras, digo, por experiencia, una se toca el pelo y es porque claramente algo... Y a mí, yo hablo por experiencia personal, a mí me ha sucedido. Sí, sí. Digo, yo fui mamá, me corté el pelo acá, era lo que más quería. Mi pelo siempre... No, pero me corté acá, o sea, me desconozco ahora cuando me veo. Pero estaba tan... No era yo, digo, me encontré con una situación totalmente... Sí, superó, se encajaba. Me superó completamente. Entonces, vos fijate, tanto cambió, tanta cosa, y algo que es un proceso, no sé qué le estará pasando, pero siento que tiene que ver con eso, con diferentes emociones, también escarbar en lo más profundo y todo lo que escribió, son cosas sensibles. Justamente cuestionaron muchas más de adolescentes que la siguen a Tini, porque también hay que pensar el público que ella creó con Violeta, el tema del corte del pelo, que el tema del título de este... ¿Verdad que no se va a poder cortar el pelo por la maravillosa? No, pero una cosa es cortarte... No, hablo del look, hablo del título del pelo. Pero usted recién hablaba antes... El título de material que me echó de pelo, y cuando ella hizo todo el tema del pelo, lo hizo cortado en el baño. Pero ella es libre a hacer lo que quiera, chicos. Sí, pero copia. La tiene que educar la madre a la hija, no Tini. No, no, pero ella sabe... El peso que tiene lo que... Te hable el doctor. Ella puede hacer lo que quiera. Yo les quiero decir algo con respecto a esto. A mí me parece que ella tiene todo el derecho de hacer las letras que quiera, la exposición que quiera, si está flaca o gorda, cortarse el pelo o no cortárselo, el mechón. Pero los que están en el medio, los incluyo ustedes, por supuesto, son ampliamente responsables porque permanentemente están enviando mensajes. Esta chica que tiene no sé cuántos millones de seguidores, está enviando realmente un mensaje a cantidad de adolescentes que se están identificando. Los procesos en la adolescencia, y lo digo con autoridad de criterio porque hace 42 años que trabajo con parejas y adolescentes, los chicos y las chicas tienen procesos de identificación con los líderes, con las personas de la música, con los líderes políticos. Sobre todo en un momento donde se pelean con los padres. La adolescencia y los hijos se pelean con nosotros. No le voy a discutir al señor, por favor. Pero lo que digo es, son los padres los que... No, no, no. Pero es lo que le tiene que decir, no escuches a Tini. Pero es que no terminó. Vos me podés discutir. Claro, vos me podés discutir todo lo que sea, estamos en una confrontación. Lo que quiero decirles claramente es que en esos procesos de identificación hay cantidad de elementos que se copian justamente para emularse con el líder. Y entonces es muy delicado los mensajes que ella pasa. Marcelo, que ella dice que a mí, por lo menos, me resonó cuando ella dice, porque los otros no saben, cuando dicen algo feo, uno puede no tener ganas de estar más. Guay. No, pero ahí está hablando de otra cosa. Pará, Pampi, pará. Bueno, yo te digo de lo que está hablando. En este accionar de los... No, no. Está hablando de que en las escuelas hay un montón de chicos que se suicidan por el bullying, por el ciberbullying. Está hablando de eso. Pero hay gente que lo puede interpretar de otra manera. Y lo que creo, creo, es la sensación que yo tengo con la vida que ella tuvo, que ni siquiera terminó el colegio, como apuntaba Laura hoy, algo que me parece un desastre. Porque creo que cuando alguien ya es millonario podría tomarse un tiempo y decir, bueno, me construyo como persona y me educo. Porque el dinero sin educación, la verdad, para mí no va. Tengo la sensación de que ella está vacía, digamos. Empezó desde los 10 años y lo único que hizo es estar, no por culpa de ella, estar, 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 para el resto, tironeada, tironeada, es un negocio. Es un proyecto familiar. Y no tiene un proyecto interior. Bueno, miren cómo está brindisca.